¡Get it out! Esto es como un partido de fútbol, uno se prepara y trata de dar como lo mejor de uno para que el juego le salga bien. Las instrucciones del técnico. Sí, todo eso, el clima, que todo favorezca, pero salió el sol, como pueden verlo, está brillando muchísimo y bueno, realmente yo la pasé muy bien, me divertí mucho y espero que haya podido transmitir algo de esa buena energía y de esa sensación que tuve en la tarima. Bueno José Fernando, ya estuviste en Roca al Parque, vienen haciendo muchas cosas interesantes que por ahí te siguen mucho en las redes sociales, hay mucho movimiento, muchas noticias tuyas. Después de Roca al Parque, ¿qué podemos comentar que no se haya publicado? ¿Qué podemos comentar que José Fernando Cortés está haciendo o está preparando para todos sus seguidores? Pues precisamente estoy terminando un disco de remezclas de mi disco y las estoy montando en mi página, en Facebook, en MySpace, José Fernando Cortés. Entonces, es bastante interesante porque mezclo muchos géneros con el rock, ¿no? Siempre mi bandera es el rock, pero me gusta mucho la música electrónica también y me gusta algo también del folclor. Entonces, ahí tenemos un poco de los tres mundos. Escuchaste la presentación que en el momento que te presentaron uno de los guitarristas más virtuosos de Colombia, te presentaron de esa manera, o sea, ¿era una presión grande estar ahí y demostrar todo a tu música, no? Claro, eso es una responsabilidad. Pero bien, sí, la gente me conoce mucho de esa manera, ¿no? Como un guitarrista, rockero, que ha trabajado todo lo que son los géneros que se llaman como virtuosos, ¿no? Yo estudo mucho a Jimi Hendrix, a Joe Satreani, a Steve Vai, a Van Halen, Eric Clapton, bueno, todos los grandes. Entonces, hay mucho de eso en mi música, pero hay más, hay más que eso. José Fernando, muchísimas gracias por este espacio y de la manera que solo lo sabe hacer José Fernando Cortés, un saludo para todos los visitantes de Orbita Rock y que se conecten con la música tuya y con todo lo que tú estás haciendo. Orbita Rock, rock and roll, rock al parque, lo mejor. Orbita Rock, rock al parque, lo mejor. Orbita Rock, rock al parque, lo mejor.